Mi gente, Víctor Nilonel Guru con ustedes agradeciendo a nuestra gente querida de Dr. Limpio y Dr. Grasa, quienes hacen posible que este bloque llegue a todos ustedes. Estamos en análisis de la NBA, de los playoff, y decir que lo que pasó en el día de hoy de la victoria de Dallas Maverick sobre el número uno, el mejor récord de toda la liga, Phoenix Sun, fue sorprendente. 123 por 90, ganaron de 33 puntos los Dallas Maverick al equipo de Phoenix en un séptimo partido. Las expectativas, según Jason Kidd, el dirigente de Dallas, de ellos eran amplias, pero no a ese nivel, señores. Y de verdad que Lucas Duncy se le anunció 35 puntos para el jugador europeo, pero también desde la banca vino un aporte importante de Spencer Dinwick, que puso 30 puntos en el juego. Al final, el juego se definió temprano. Al primer tiempo, se fue ganando de 10 el equipo de Dallas 27 a 17, y en el H ya la ventaja era sumamente amplia, más de 50 puntos para Dallas, cuando Phoenix solamente pudo anotar 27 puntos. Una métrica importante es que los 27 puntos que hizo todo el equipo de Phoenix en el primer tiempo, ya lo tenía Lucas Duncy en el bolsillo. Así que, un juego de verdad muy a favor de la gente de Dallas, y ahora ya simplemente les toca enfrentarse a Golden State Wardle, que lo estaba esperando a ellos. Vamos a ver si Golden State podrá reaccionar, igual que Phoenix, o lucirá mucho mejor, decir que Dallas es el sembrado número 4 y se llevó al número 1. El equipo de los Golden State es el sembrado número 3, o sea que puede ser que los equipos se parezcan, a menos que los Splash Brothers, en sus tiros perimetrales y de 3, rompan ese cerco de Dallas. Víctor Milone, el gurú, mantente conmigo en las redes, arroba Bedilone y arroba ElGurúSportRD.